Este, pero me costó un huevo subirme esta porquería Por un reír con el celular Ese psicótico mató a Charlie Solamente porque su tunica era verde No puedo creer que lo haya asesinado a sangre fría Tengo que regresar a la aldea y avisar a todos A donde crees que vas? Todavía no perfeccionas sus tradeos No! Por favor! Déjame ir! Por favor! Tengo esposa! Tengo hijos! No dejate! O sea, los agarramos, los ponemos en un 4x4 Y luego los transformamos en zombis Para tener mejores tradeos Y luego los convertimos de nuevo Para así tener los nuevos tradeos Que diferencia entre eso y el mundo real? Unt一個 Creo que unos Han acabado con los pies He ganado ¿ Temple? Oigan, le puedo tomar una foto a mi sobrino? ων y y yo ando con andrés mi útero quiere bebés no me pongan bebés otra razón otra razón por la cual no tener niños con louis y se me van a crecer la noche Es una cosa que podemos hacer Le voy a poner algo el hijo de puta Eso es una mancha No quiero saber de qué te hace ¿Qué? ¿De qué de esa mancha? Cariño Vuelve a mirarlo Voy a mirarlo No lo pillas ¿Te lo pongo otra vez? ¿Qué es eso? Un cable Es la sombra, amor Aquí puedes poner Woman Cariño, estoy enfermita No me pongas a razonar Luis, ¿por qué yo? Le pusieron a mí No sé por qué dicen que le asustaste a tu mapache Ahora le asustan a los mapaches Le asusté a los mapaches A mí me gustan los mapaches Son peligrosos pero me gustan Me encanta vivir en Bogotá La transición Una puta loa que pilló un pavo Siendo infiel y empezó a tirar todo por la ventana La puta zorra Espero que estén en perma En la cárcel En la cárcel Por desgraciada Mira si mata a alguien Mata a alguien Rompió ventanas de alguien Sí Mira, pero Si llega a matar a alguien Va a la cárcel Es más Lo más gracioso sería Que si los objetos son del pavo Me da igual a la infieles Y mierdas La tía puede ir a la cárcel Por romper la propiedad privada Es que me vino un recuerdo No, pío Ah, ¿me prestás plata? Voy a agarrar Bueno Uy Hola Hola ¿Tienes bolsillitos? Quiero agarrar un poquito de plata Por fin, ¿me dejas? ¿Vos sos la que me cobra la plata? Esa es mi mamá No Esa es mi mamá Ah, lo recuerdo Ah, sí Hi Hi, baby Oh, you're a big one You're a big puppy Hi 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 Oh Oh You're gorgeous Oh Awww It's a baby Hi Loicot Yeah ¿Qué? Es plafi Perro Dale papá que llegamos tarde ¿Qué chuto miedo? My genius dog ¿Qué es para el suelo? Hey ¿Qué eres conmigo? Hey Hey Eso es Simón con Sofía Y Sofía queda Hola ¿Qué es para el suelo? Oh 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Ojalá funcione esto! ¡No es por eso! ¡Ya quieren comer! ¡Y tomen foto! ¡Ay, qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Some! ¡Body! ¡Body! ¡No! Voy a una residencia abandonada, me encuentro una niña, la niña me dice que soy gilipollas, entonces yo le digo, pues me cago en tus muertos, niña. La niña me pega, entonces yo le digo, pues no te pego porque era una niña. La niña me da una nota, la nota me lleva un puzzle, descifro el puzzle, se abre una puerta, esa puerta me lleva al McDonald's, me como una hamburguesa, engordo 7 kilos y al otro día pues me despierto. ¡Pero qué pasa! ¡Está ocupado! ¡Está ocupado! ¡Puta, no tengo papel, chuchando, panni! ¡Está ocupado, deja de cagar! ¡Está ocupado, deja de cagar! ¡Oh! ¡Está ocupado! ¡Oh! Ah! Ah! ¡Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-Wa-I-ZO-H-O-H-O-H-E-O-H-O-H-O-H-O-H! ¡Uuuh!